Finalmente mitad de semana, ¿qué haces? Está al aire este miércoles, muy oriondos, gordos. ¿Lo estás viendo gordo? Es la pantalla. Estoy gordo, hinchado, de orgullo de mis invitados el día de hoy. Iniciando por mi co-co-co-co-conductora, mi amiga queridísima Alejandra Rubí González. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y así es como le dice Ruperto, invitados del lujo. Yo soy fan, creo que pocas instituciones hacen una labor tan importante, tan vital, como nuestros invitados del día de hoy. Te invito para que tú y yo juntos de la mano podamos recorrer el camino y descubrir lo que hace RENACE, Asociación de Beneficencia Privada. Comenzamos. Se encuentra con nosotros el licenciado Ernesto Canales Santos, quien es presidente de la institución RENACE-ABP. Gracias. Al contrario, Ruperto y Alejandra, muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, señor. Qué orgullo que Dios lo bendiga. No pensé nunca compartir una mesa con usted. Que Dios lo bendiga es un honor estar con un ser humano que hace tanto. Gracias. Y gracias a Dios por esta oportunidad de compartir el mismo espacio, el mismo tiempo y platicar con usted, conocerlo en persona. Gracias. Eres muy, muy amable. Gracias. Usted, señor. Y también está con nosotros el licenciado Martín Sánchez Bocanegra, que es con quien hay que quedar bien, porque este es el director general. Si te cae bien y le caes bien, pues ya. Llevarle las galletitas. Sonrisa. Es el mero mero y este le dice a todos los muchachos a vos. Échale ganas, saca este de ahí ya mañana pronto. ¿Qué hace? ¿Cuándo nace primero, por favor? Renace, licenciado Ernesto Canales. Bien, mira, Renace nació en 1994. Este, tenemos esos 12 meses festejando nuestro 20 aniversario. Y nació de una idea de mejorar el sistema de justicia penal en el país. Como abogado, era para mí una pena cómo se manejaba los penales en México. Y, junto con otros, decidimos hacer algo muy limitado, muy en relación con el tamaño del problema. Y fundamos Renace con el espíritu inicial de ayudar a aquellos leos que estaban sufriendo una injusticia y no tenían medios económicos para su defensa. Fue un enfoque filantrópico en el sentido de que si el sistema penal en México se manejaba con dinero, los pobres, inocentes, no tenían manera de salir. No tardamos en... fundamos una oficina con un abogado. Martín Carlos estuvo desde el inicio en calidad de psicólogo porque era muy importante para nosotros que fueran inocentes. Lo que queríamos era ayudar... A inocentes. Y no tardamos mucho en encontrar casos paradigmáticos. Y que los pusimos a la opinión pública. Y se fue creando una masa común de que el sistema no estaba funcionando, pero ya con datos duros. Ya no anecdóticos como todos teníamos. De que a fulano le pasó a perengano. No, y que por un kilo de carne lo metieron 20 años y al otro no lo admitieron. Así es. Y algunos de esos casos, tú mencionas el del... Que eran dos... De barbacoa. Eran dos... Sí, lo defendimos nosotros. Dos kilos de tacos de barbacoa de un muchacho de 19 años sin ningún antecedente penal. En un viernes en la noche, mucha cerveza seguramente. Le dio hambre. Le dio hambre, no quería, ya no tenía dinero, no quería irse a su casa con el esómago vacío. Estuvo ahí acechando un puesto de tacos, se descuidó el taquero y agarró dos kilos y se los llevó. Digo, agarró lo que pudo. Y el taquero se dio cuenta, más o menos lo persiguió, el otro corrió y... Configurado robo con violencia y le pusieron 14 años de prisión. Muchacho de 19 años. Los dos kilos de barbacoa no costarían... 200 pesos. 200 pesos. Nosotros nos lo encontramos dos años y medio y ya habían pasado en la cárcel. Y ahora que celebramos los 20 años, quisimos, en una de nuestras ceremonias, que diera su testimonio... Diga, lo famoso que se hizo ese caso, ¿eh? Por dos kilos de barbacoa. Es que, por favor. Sí, es que se te hace fácil. Por eso, mi orgullo de tenerlos hoy en la mesa, porque he seguido en el programa de televisión de Se Presume Inocente situaciones de hermanos trabajadores que... De verdad, señores, gracias, porque quisiera decir que no todas nuestras autoridades son corruptas, pero generalizaría más al sí que al no. Yo tengo por costumbre, señor Canales, señor Sánchez, licenciados, que no se puede generalizar en nada. En todas partes hay gente buena, hay gente honrada, hay gente honesta. Para muestra, pues aquí basta un botón. Entre abogados te veas, dice el dicho. Y resulta que aquí hay un abogado que sí se preocupó por el mugrero que había. Yo también soy abogado, licenciado Canales. Nadie no es perfecto, ¿eh? Nadie no es perfecto. Pero yo no ejercí la abogacía porque me decepcionó el ambiente que se daba. O sea, en lo penal jamás, ni siquiera lo toqué. Pero en materia mercantil, en materia civil, en materia laboral... Bueno, en materia laboral... Es un desastre. Batidero. O sea, es mejor meterte a bañar al caño del drenaje. Y ahí todavía nadie ha puesto la mano, ¿eh? Pero entonces, estoy sacando aquí algo grande y me siento muy honrado de usted. De verdad. Porque ustedes saben el mugrero que hay. Y en materia penal, si hablas de corrupción, hablas de dinero. Y hablas de asesinos. Querer cambiar ahí un sistema no es jugar a las canicas. Es meterte con gente que mata, con gente que cumple amenazas, con jueces corruptos que no van a perder sus minas de oro por un idealista que aparece de una universidad. De ahí la dificultad... Pero también te encuentras con gente inocente que está viéndolas de Caín, ¿verdad? Mucha, mucha. Porque a eso iba... Y también te encuentras con gente que quiere regenerarse. Que la sociedad... Mire, yo lo felicito porque esta labor es titánica. Alguien tenía que empezar a romper esa madeja, a pescar un cordoncito. Una buena manera de canalizar esta profesión. Porque lo que más me puede preocupar, licenciado Canales, es el hecho de que un procurador o un gobernador o un alguien diga, hay mucho escándalo con este asesinato, pesca ya al asesino. Y van y pescan a alguien a la esquina y le meten unos quehuacanes en la nariz y dices, yo lo maté. Sí, yo lo maté. Y entonces el pobre hombre, ahora resulta que tenemos asesinos, tenemos roteros y tenemos violadores que no lo hicieron. Pero que la autoridad, abusando de su poder, de su situación de autoridad, inventa los cargos. O bien, ni siquiera los inventa. O bien, pescan a mí, a cualquier hijo de vecina y estás en un estado de indefensión. Estás tocando un punto sumamente importante. Y lo quisiera complementar de que mucho de esto pasa, sí, por corrupción y mala gente. Pero porque el sistema como tal tiene reglas, o ha tenido reglas, y afortunadamente podemos decir que están cambiando, que propiciaban estas situaciones. El Ministerio Público, en el sistema anterior, controlaba el proceso penal. Y ese control lo podía poner a disposición política o de dinero. Bueno, ¿cómo se atreve usted y usted a irles a dar a estos en la cara? ¿Cómo se atreve? ¿De dónde se sacan los blanquillos? Pregúntaselo al bronco. ¿Qué ofreció eso? Hay que tener gallineros, ¿verdad? No, mira, es una situación de razonamientos, más que de desenmascarar gente. Pero de valor. Y de datos duros, como usted decía, o sea, datos duros. Cuando ya Renace comienza a defender la gente, vamos acumulando una serie de experiencias donde le decimos con caras y nombres, errores clarificados repetidamente en el sistema, que no ya pueden de hacerse. O sea, pero es que no es posible. Gracias, gracias por Renace, gracias. Déjenme le digo a todo el mundo, por favor, licenciado. 10-52-89-30 y 10-52-89-33. Todos hemos conocido a alguien que injustamente es acusado. Aquí hay abogados con la idea de ayudar a las personas que son inocentes y que no tienen los recursos para tener a un abogado bien pensante, de prestigio, inteligente, que no lo hace nada nada más porque tiene que cumplir ahí con 10 casos por servicio de labor social. Estas personas están dirigidas por el licenciado Martín Sánchez Bocanegra y ¿saben qué lo hacen por vocación? Lo hacen porque creen en que debe de ser horrible que se junte la pobreza con un caso judicial penal en donde aparte dejas de producir dinero porque te meten a la cárcel, tus amigos te dan la espalda porque qué tal si a mí me embarra este, será verdad, será mentira. Y empiezas a ver el otro lado de la vida. Aquí hay un teléfono, 10-52-89-30, que te va a tomar de la mano, no vas a estar solo y vamos a luchar juntos. Esta es la parte de bendición, señor Canales y señor Sánchez Bocanegra, que no me voy a cansar nunca del honor de que existan ustedes en Nuevo León. Vamos a hacer una muy pequeña pausa, está con nosotros el día de hoy, Renace, esta maravillosa institución que ha sacado a cientos de personas inocentes de un infierno. Ahorita volvemos. El cambio climático está afectando a todos los países por igual, países pequeños, países grandes, países ricos, países pobres, pero el combatir y adaptarnos al cambio climático es un esfuerzo que no debe ser individual, debe ser tomado en conjunto. Y afortunadamente en estas reuniones, las conferencias de las partes que se están llevando cada año bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, se están tratando de tomar los acuerdos que le permitan a los países asumir su responsabilidad con el planeta Tierra. En este llamado de Lima hay varios puntos de importancia. El primero es el concepto de diferenciación en relación a las responsabilidades que tienen los países desarrollados, como Estados Unidos, Europa y Japón, que contaminan mucho más que otros países, así como países en desarrollo altamente contaminantes, como China. En segundo lugar, se fijó un plazo para que cada país tenga sus programas nacionales de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Tercero, el Fondo Verde para el Clima suma compromisos de 10.200 millones de dólares. El llamado de Lima incide en la necesidad de implementar acciones para reducir los gases de efecto invernadero, pero también incluye acciones paralelas para mejorar el panorama climático y social. Y mientras las naciones siguen discutiendo acerca de cómo enfrentar el cambio climático en las diferentes COPS, el planeta se sigue calentando. Y es que la solución no solo depende de las acciones gubernamentales, sino de todas las personas que habitamos este planeta. Ahí se los dejo de tarea. Te voy a pagar todo para hacerles una piñata a mis amigos. Chiquitines que están en el hospital, a esto también la quiero. Quiero de estos, por favor. Ya voy directo al hospital a visitar a todos mis amigos chiquitines, pero no, hombre, aquí me van a dejar pasar. Ya llegué y les traje muchos regalos por la piñata a los niños del hospital. Hola, soy Regguita. Hoy me toqué el felicidad. Estoy muy contenta porque me están esperando muchos niños y ellos están en este hospital. No pudieron salir a celebrar el Día del Niño. Por eso no importa, porque yo les traje regalos, pelotas, juguetes. Estos son niños que por estar jugando o por un descuido de mami y de papi, tuvieron un accidente. Y tienen alguna piernita quebrada, un bracito, algunos en la cabecita. Pero van a estar muy bien porque están muy bien cuidados. Voy a visitarlos. ¿Me acompañan? Estoy en felicidad. A todos los niños que están aquí dentro del hospital, quiero decirles, de parte de todo el programa de Acabatelo, que no importa que estén aquí, que Diosito siempre los va a cuidar muchísimo y que muy pronto van a estar en su casa. Gracias por dejarme entrar aquí, por sonreír conmigo y por darle vida a mi corazón. Así que a todos ustedes les deseo un feliz día del... ¡Niño! Y esto fue ¡Felicidad! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Renace ABP. Además, la página de internet www.renace.org.mx por si gustas consultar cualquiera de sus secciones. Y bueno, continuamos con más información, Ruperto. Es un gusto para mí compartir esta mesa con estos señoronones que realmente saben con sus conocimientos, compartiendo su experiencia, ayudar al prójimo. Qué bonita experiencia de vida y sobre todo la labor. Porque cuando ellos empiezan en el 94, no quiero yo pensar en la corrupción que había en los penales, en el Poder Judicial, en los procesos, porque además ni siquiera se hablaba de eso. Todo eran verdades a vidas, a medias, que no se podía uno expresar, no podía decir lo que estoy diciendo en este momento. Afortunadamente. Y oigan, mándenme llaves de bronce. Vamos a juntar llaves para hacerles unas estuatas a estos señores. Las ponemos ahí en la Purísima o en la Alameda. Los héroes anónimos que no se usan capa ni antifaz ni la S aquí, pero sí han sacado gente de un modus vivendi y sobre todo nos brindan, señores, el volver a creer en la humanidad, en que hay seres humanos buenos y que nos ayudan desinteresadamente. Quiero pedirles que la gente que se siente ahorita que está metida en una bronca, que no tiene el dinero a las mamás, a los papás, ¿qué necesitan para acercarse a Renace? ¿Quién sí puede ir con ustedes a que revisen su caso? Ni a todos pueden acudir a Renace. Nosotros ayudamos a la gente pobre, a la gente de bajos recursos, que es la primera vez que está siendo acusada, que no sea un delito grave o si es un delito grave que haya pruebas contundentes de su inocencia. Y a los delitos menores les ayudamos cuando son la primera vez para reintegrarlos a la sociedad lo antes posible. La cárcel nunca ha sido una respuesta para aquellas personas que primera vez se equivocan y quieren regresar a ser gente productiva. Y para los que la segunda y tercera vez se equivocan. La cárcel no es la respuesta. Tenemos ahí una jaula para tenerlos ahí. Yo quisiera hacer énfasis que esta experiencia de campo, del día a día, de ayudar a personas inocentes de escasos recursos, nos permitió tomar conciencia de que las reglas del sistema no estaban bien. Y lo que podemos ofrecer ahora en realidad, además por supuesto el servicio, la defensoría, es que estamos viviendo ya un nuevo sistema. Yo a IVA, yo a IVA, que renace no solamente ha liberado a cientos de personas inocentes. Miles. Hay un dato estadístico. Ya llevamos más de 20 mil. Más de 20 mil. ¿Se pueden ustedes imaginar 20 mil inocentes? Con cinco miembros de familia de promedio. 100 mil personas venezoladas. Pero el infierno, señor Canales, de verte desprotegido, acusado de algo que no cometiste, que nadie te crea, que las autoridades hagan oídos sordos, que tu proceso sea mal llevado y uno por ignorancia, si sabiendo te equivocas, sin saber ni qué decir. O por necesidad, ¿cuántos robos de hambre? De carne. De pañales. De pañales. Bueno. Pero resulta que un par... ¿Cuántos soñadores fueron? Bueno, cinco. Cinco. Sí, claro. Fueron cinco soñadores que no les gustaba el sistema, que vieron la corrupción y que dijeron, podremos hacer algo. Imagínate, Ruperto, cuando dijeron, pues vamos a cambiar el sistema en el 2001. No. Imagínate cuando dijeron la reforma. Exacto. Que sí lo lograron. ¿Cuándo fue eso? Pues en 2008 logramos. Sí, la reforma constitucional ya fue en el 2008. ¿Pero a quién volvió en el 2004? Se generó desde los primeros tres años. ¿Su esposa podía dormir cuando usted no voló, no se fue a las nubes y las otras, la suya? No, no, ahí quedó. No, no, ahí está todo. Tranquilos. Pero ustedes no se fueron al cielo. A la luna se hicieron astronautas de haber logrado lo que en el 94 pensaron. Pensamos. Y pelear contra todo el sistema y contra todos los actores del sistema. O sea, gracias. Él no fue un trabajo, por supuesto, de muchísima gente. Y estar picando piedra por todo el país día tras día. De mucho convencimiento, de razones, no fue de marchas, no fue de protestas. Se fortalecían ustedes cinco en la noche, en la tarde, juntaban y decían, oye, este méndigo no hace caso y cómo, y échale ganas. Se hubiera visto contra la pared que topamos cientos de veces. Un caso, el de la Carabina 3030, lo llevamos personalmente a Alberto Santos, al descanse de un servidor. Qué maravilla de hombre. Fui directamente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien tenía yo algún conocimiento, lo conocía. Y sabiendo de que no estaba en sus facultades, el presidente, pues, es de un cuerpo, ¿no? Pero, pero para hacerlo consciente de lo que estaba pasando abajo en sus juzgados. Y dijo el presidente, dice, ese caso que me traen fue resuelto conforme a derecho. Y le dice Alberto Santos, señor presidente, con todo respeto, esta es la primera vez que yo me presento, vengo de este edificio. Y al subir, leí un letrero que decía, Suprema Corte de Justicia, no de Derecho. Sí, no, bueno. Sí, fue una labor de paso a paso. Pero han logrado tanto que ustedes han de saber que yo tengo aquí de invitar a la licenciada Mirna García, que es la directora de Grupos Vulnerables del Poder Judicial de la Equidad de Género. Y ellos se encargan de apoyar y asesorar a personas de grupos vulnerables que en un juzgado, están en un juicio y no se les ha hecho justicia. Sí se les ha impartido derecho. Y entonces hemos aprendido que el derecho o lo legal no es igual a lo justo o a la justicia. Debiera de ser. Debiera. Pero no siempre. Porque no estas leyes, ustedes están de acuerdo conmigo, se habían quedado en la prehistoria. Así es. No estamos viviendo. El punto de la presunción de inocencia. No, aquí no se respetaba de nada. Al contrario. ¿A quién es culpable? Es la presunción de culpabilidad. Y detenido o arraigado y privado de tus derechos, si no hice nada. Y luego aparte, yo esperaría usted que mencionó ahorita al Bronco, que el señor Bronco se traiga a unos 10 o 20 de esos que salen en CSI, de esos investigadores. Pues sí, para que capaciquen los que tenemos aquí. Oye, que todos resuelven. Sí, todos resuelven. Todos resuelven. Con el oxígeno que pescan. Ah, este respiró aquí, pasó uno que tomó a las 8 de la noche. Un whisky que venden en calzada madero con treviño. Caray, todos supieron. Los de nosotros. Oiga, robaron un día en mi casa. Con palas y picos rompieron la puerta de la entrada. Pero no se podían tomar huellas. Y si se tomaban, ¿contra qué se comparaban? Por eso me dijo, ¿pa' qué las tomo si no tengo un archivo de huellas de qué pudo ser? De huellas sí tienen. Oiga, hasta les pagan en la nómina. Pero bueno, entonces. Haga de cuenta, 8 meses después, detienen a los ladrones por accidente. Y no te podían regresar nada de lo que me robaron. Porque no tenías la factura. Porque no tenía la factura. Esos son los dramas de estos sistemas. O sea, perdónenme, pero ¿cómo el collar de mi abuela o la medalla de mi abuela? La factura. Bueno, esa era nuestra justicia. Oye, por ejemplo, una de las cosas que nos ayudó mucho, de dentro de muchas, ¿verdad? Porque el camino ha sido largo. Fue la película de Presunto Culpable. Sí, es cierto. Y ahí pudimos ver, podemos ver en vivo porque mucha gente pensó que era actuado y no. Era un caso que se estaba firmando al momento de que se estaba procesando la persona. Y ahí dice, por ejemplo, el policía judicial, le dice, ya te agarré, ya te chingaste. O sea, agarrando chivos expiatorios, donde sea, ya estando dentro de ahí, te fabrican, te fabrican. Y el director, que la sociedad le está pidiendo que haya una respuesta al asesinato o a la X cosa. Así es. Y lo sabíamos todos y nadie hacíamos nada. Entonces, me asombran estos cinco señores que se juntan y creen que lo pueden hacer. Y señora que nos está viendo, señor que nos está viendo y escuchando por la T grande. Sí se pudo. Hay reformas legales. Hay reformas a las leyes. Y ahora, además, los juicios, la manera de llevar el juicio también es diferente. Tan gordo me cayó que pescaron a un narcotraficante o un hijo de un narcotraficante y por no cumplir con las normas... Esa es una desviación de la aplicación del nuevo sistema. No es parte del nuevo sistema. El nuevo sistema no protege al delincuente. No estamos para liberar a personas que han cometido crímenes. Lo que sucede es que arrastramos ese formalismo del sistema anterior y todavía hay jueces que consideran que por fallas de esta naturaleza ya no están obligados a ver el fondo del asunto. Y con el afán también de quitarse expedientes, resuelven por lo más fácil. Lo está diciendo usted muy bonito. Bueno, fuera que fuera por el afán de quitarse expedientes. Es por corruptos. Porque van y les dan millones de pesos para que vean el error o hagan el error y soltar. Porque ¿cómo no se fijan en lo mismo en el pelado que se robó la carne? ¿Por qué a él sí lo pueden presentar 25 horas después y ahí no hubo bronca? Pues ¿por qué no le llevaron, señor juez, el dinero para que se fijara en las nueve horas? No, porque las cosas han evolucionado. Pero... Ya no encontramos casos... De la carne. ...de Nuevo León. Sí, de la carne. En otros Renace, que hemos fundado en San Luis Potosí, por ejemplo... Ya se replicó, señor. ¿Cuántos existen? Bueno, nomás tenemos San Luis Potosí y... Chapas. Y Chapas, en Cristóbal de los Cáceres. En Cristóbal. Y en Acapulco tenemos un proyecto piloto. Y ahora en Pachuca vamos a comenzar otro. Yo creo que Chapas, sin decir... Y hay casos... Si aquí tenemos casos graves, en los lugares tan alejados como Chapas, Oaxaca... Oigan, gracias. Mira. ¿Se pueden sumar jóvenes que quieran practicar, que quieran ayudar? De eso vivimos. De practicantes. Nosotros tenemos como 25 practicantes casi siempre, de todas las carreras. Entonces, sí, claro que se pueden sumar. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. Cuando volvamos les voy a decir cómo sumarnos todos. Porque desde nuestra trinchera vamos a poder. El 10-52-89-30 y 10-52-89-33 es renace. Qué orgullo que los podamos conocer. Acompáñanos para seguir sabiendo cómo funciona esto. El Senado escucha y atiende a los mexicanos. Por ello, hoy se garantiza un trato digno y justo a los adolescentes en los procesos judiciales. Se establecen los mecanismos que permiten que mujeres y hombres indígenas se integran a los procesos democráticos de nuestro país con igualdad y equidad de género, además de fortalecer la lucha contra la corrupción. La democracia se construye todos los días con eficiencia. En los últimos dos años y medio, a través del Servicio Nacional de Empleo, más de 3.500.000 mexicanas y mexicanos se han colocado en un empleo formal. Y vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México, Gobierno de la República. Yo estoy a favor de la reforma educativa porque sé que nos van a evaluar para ser mejores y vamos a estar los que tenemos que estar. Que se me reconozcan los méritos, que se valore mi trabajo. Así como nosotros vamos a ofrecer esa educación de calidad, necesitamos también calidad para nosotros. Yo quiero un México donde los niños sean felices, buenos seres humanos, mejores personas. Un México donde todos tengamos formación. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República. Nuestro campo de acción se limita. Aquí estamos con el señor Canales, a quien le agradecemos sus palabras y creo firmemente que se debe de replicar en muchas partes. Para eso necesitamos todos colaborar. Antes de irnos al corte, preguntaba, ¿se puede meter uno como voluntario ahí? Y no nada más los abogados. Creo que los psicólogos, otros especialistas. Criminólogos, abogados, trabajadores sociales, relaciones internacionales, comunicólogos, publicistas de diseño. Tenemos... De todas las carreras. Sí, sí, sí. Oiga, y luego de aquí también puedo hacer carrera y me va bien. O sea, no nada más ayudo, sino me llevo a conectar con otros abogados y a lo mejor ya luego me han trabajado. No, y además ahí aprendes porque aprendes. Porque como hay mucho trabajo. Muchísimo, ¿verdad? Así es que de seguro te va a tocar hacer trámites, colaborar en un expediente, ir a trabajar en la evaluación de casos, ir a los reclusorios, a entrevistar a los internos. No tengo que ser estudiante. Puedo decir, yo como profesionista quiero donar dos horas al día de mi tiempo o tantas horas a la semana. ¿Me aceptas? También te aceptamos. Bien. Sí, sí tenemos de ese... Tengo gente un poco más bruta que no se le dio la escuela, pero sí se le dieron los negocios. ¿Podemos aportar dinero? Claro que sí. ¿Cómo le hago? Mira, ahí está una cuenta que está apareciendo el... Yo me la sé. Es la 067-579-7485 de Eva Norte. Te metes a la página, te vas a donde dice donar y ahí donas todo lo que quieras. ¿Cuánto dinero cuesta más o menos al año Renace? El servicio nos cuesta más o menos como cinco millones. Y los proyectos generales que tenemos de reformas, de campañas de difusión, de foros, de todo esto, serán los otros cinco millones. Oye, pues nos sale barato dos pesos al año cada ciudadano. Somos cinco millones. Le metemos un peso para que ayuden a alguien y otro peso para que investiguen. Dos pesos por piocha al año. Bueno, está bien barato. Entonces me voy a meter en www.renace.org.mx. Ahí busco el apartado de donar. Y con mi tarjeta, ¿dos pesos le dono? Sí, sí, sí. Si soy canijo. Porque si soy gente pensante, digo, oye, pues si estos hombres con las uñas han hecho 20 mil salvaciones de personas que estaban juzgadas, juzgadas, culpables, siendo inocentes o al menos siendo procesadas, sin que haya los elementos. Y fíjense, los que sí son los malos sueltos, porque bien largos, meten a un inocente y dejan que el asesino ande matando a más o ande robando a otros. Vamos a hacer que pesquen al rata y que el inocente esté en la calle. ¿Crees que tu seguridad valga un peso al año? ¿Crees? ¿Crees que la seguridad de tus hijos, si llegan a ser pescados injustamente porque andaban ebrios, porque andaban en una fiesta, porque estaban en el lugar equivocado y los meten al bote, ¿crees que valga un peso al año? Te invito, www.renace.org.mx, porque además vamos a hacer que la justicia se acerque a lo legal. Vamos a hacer que la justicia aflore con un peso. Oh, el evento que te estaba platicando. Ese, no me lo, no sea colo, no se lo guarde. ¿Qué evento van a hacer? Mira, hemos organizado una obra de teatro que se llama El Diario de un Loco, con Mariván Estrada. ¡Buenísimo! Viene el 17, es una obra a beneficio de Renace, que es su única función. ¿En dónde se va a presentar? En el Teatro de la Ciudad, el 17 a las 8 y media. ¿Los boletos los encuentro en dónde? En Ticketmaster. En Ticketmaster. En Ticketmaster lo puedes comprar de manera directa. Si agotamos las funciones, ¿cree que usted, que Iván, quiera hacer otra función? Sí, pues como tú crees que no, claro que sí. Si agotamos, sí. Ahora, hay que aclarar que no es autobiográfica. No, no es. Entonces el 17 ya quedamos. El 17. Sí, es de Gojol. Es un clásico, es un monólogo fabuloso. Hay que verlo por cultura. Por supuesto, y por experiencia interna, personal. Es, pues, los problemas de la sociedad actual, del aislamiento, del enajenamiento, de la soledad. Y luego interpretado por Mario Iván, a nivel mundo, este actor, primerísimo, no puede uno perderse la oportunidad y luego todavía de rebote como tercera causa, que debería de ser la primera. Vamos a ayudar, vamos a juntar fondos para que se haga justicia en el Estado. Yo quisiera que me avisen que así va a ser, que ya se vendieron todos los boletos y que vamos a tener una siguiente función. Te avisamos. Invito a toda la gente que nos ve, que sé que es mucha, pero mucha que nos oye por la T grande, ahí hay una gran audiencia que van a acudir a Ticketmaster a comprar los boletos. También nos puedes hablar al 88804470, que es Fundación Multimedios, para que te brindemos la información. Nosotros hacemos la conexión para que consigas tus boletos. También puedes llamar por información al 1052-8930 y 33, que son los teléfonos de Renace. La página de Renace, Ale. Es www.renace.org.mx. Ellos están ubicados en la calle José María Morelos, Oriente, 1032, en Barrio Antiguo, en Monterrey. ¿Mandaron a hacer algún póster? Sí, te lo hago llegar. Me lo, por favor. Te lo hago llegar. Yo voy a estar a partir de hoy, todos los días anunciando esto hasta el día 17, para que toda la gente nos compre los boletos, por favor. Y váyanle diciendo a Mario Iván que se prepare, porque se me hace que se queda un día más. Hay que ir tramitando ahí con el Teatro de la Ciudad. Las fechas. Bueno, ustedes organizan eso. Claro, claro. Yo les organizo la venta y ustedes me organizan que haya lugar. No, eso dalo por hecho. Porque estamos ocupando, primero que todo Monterrey viva la experiencia de ver a Mario Iván haciendo el diario de un loco. Esta obra clásica que aparte de que nos va a ayudar a tomar decisiones de nuestras actitudes y a revalorar la manera en que actuamos todos los días, nos va a dar cultura. Qué bonito poder decir, oye, yo me acuerdo en el 2015 que vi esta obra con Mario Iván. Fuiste a México. No, vino a Monterrey y ayudamos, la trajo Renace, que en ese tiempo presumía 20 mil personas ayudadas. Yo espero que muy pronto. Bueno, ese número de 20 mil, ya se, ya se revuelve. Bueno, no digan, guárdenselo para que después un mes me diga, llevo 24. No, además de eso es el cambio del sistema. A nivel nacional. Ya no tenemos, bueno, en el, más de la mitad del país ya estás utilizando un nuevo sistema para todos los delitos. Y para el 2016 está la fecha constitucional límite. El nuevo sistema ya no tiene prisión preventiva, como lo tenía anterior. Ya me van a juzgar y yo estoy libre. Así es. Te van a juzgar, tú eres libre. Como en Estados Unidos. Sí. Doy una fianza o... Salvo que tengas, que haya un peligro para la sociedad. Para la sociedad. Que yo sea un maniático que me casas o algo, pues me detienen para prevenir que sigas en lugar. Porque tienes helicópteros y que te puedes ir. Ah. Te va a ir de la justicia. Pero, pues, ¿eso qué es? ¿Eso es de bronca? ¿No soy peligroso? ¿Qué tal que me peleo? ¿Ya me extradita usted de Francia? ¿O a ver hasta dónde llego el helicóptero? Ahora, no todos los delitos se van a juzgar de la misma manera. El sistema anterior era el mismo proceso para un robo de celular que para un homicidio calificado. No me diga eso. Por eso se tardaban tanto los juicios. En el nuevo sistema, el 80% de los delitos, que son los delitos menores, no violencia, primo delincuentes, que hay reparación del daño, se juzgan en una mediación, en un proceso abreviado, en donde... Porque los tiempos son más cortos, licenciado. Muchísimas cortos. Hemos bajado ya en los estados que tienen experiencia, como inclusive en Nuevo León, hemos bajado de un promedio de meses a semanas lo que se tardan los procesos para estos... No me diga que Nuevo León ya tuvo un juicio de semanas. Sí, sí. Mucha consentencia. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. A ese nivel, vamos. Sí, lo resuelven en semanas. Porque todas sus salidas se llaman salidas alternas y el procedimiento abreviado. Y son mediación, conciliación, y es la suspensión del procedimiento de prueba. Y ahí está que hay un acuerdo reparatorio y la persona se compromete bajo la autoridad a reparar el daño y a someterse a una vigilancia. Y con eso se está por concluir. Y además se hace justicia. ¿Cómo será la fuerza de la transparencia, de la oralidad, que la gente le teme llegar al juicio oral y busca estas salidas alternas? Y se hace la justicia más pegada a la raza y muchísimo más expedita. Y esta parte me gustó oír, se repara el daño. Porque antes, ¿a mí de qué me servía que el hombre estuviera en la cárcel? Estaba el círculo vicioso de que estaba en la cárcel porque no reparaba el daño. Y no reparaba el daño porque estaba en la cárcel. Y ahí seguía. Y muy pocas víctimas se le reparaba el daño. Muy pocas víctimas. Esa era la de menos. ¿Cuánta gente debemos de agradecerle? ¿Cuántas personas piensan ustedes que fueron detonantes para que esto se lograra? Hay mucho por hacer, señor. Sí, todavía. Estamos vigilando la implementación. Pero ha habido grupos de la red. Qué lástima que se nos fue un Alberto. Sí, sí. Qué lástima que se nos fue un Alberto. Era uno de los motores. Tenemos un premio Alberto Santos en su honor, precisamente. Anóteme la lista a ver si me lo dan un día. Me dicen qué tengo que hacer. A mí me gusta mucho recibir premios. Vamos a hacer un corte y ahorita volvemos a ver si los convenzo. En general se han promovido acciones contra el cambio climático, como es el desarrollo de tecnologías más limpias y protección de los entornos naturales del planeta. Las primeras dos semanas de diciembre de 2014 tuvo lugar la COP 20 en Lima, Perú. Asistieron 195 países y cerca de 15 mil personas. La COP 20 tuvo la participación de siete presidentes, el secretario general de las Naciones Unidas y otros líderes mundiales. El país realmente comprometan el esfuerzo de todas las naciones para revertir los efectos, precisamente, del cambio climático y, sobre todo, hacer nuestra mayor contribución al cuidado de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. Al final de esta COP 20 se obtuvo un borrador de acuerdo global, el llamado de Lima para la acción climática, el cual deberá firmarse en la siguiente COP 21 en París. El cambio climático está afectando a todos los países por igual, países pequeños, países grandes, países ricos, países pobres, pero el combatir y adaptarnos al cambio climático es un esfuerzo que no debe ser individual, debe ser tomado en conjunto y, afortunadamente, en estas reuniones, las conferencias de las partes que se están llevando cada año bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, se están tratando de tomar los acuerdos que le permitan a los países asumir su responsabilidad con el planeta Tierra. Hoy vamos a conocer a la señora Florencia y a su familia. Su esposo es sordo-mudo. Y tienen un hijo súper carismático que sonríe demasiado, Nevi, se llama Carlitos. Y esto es... ¡Felicidad! Hola, Carlos. ¿Y tú? ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿A cuál escuela vas? ¿Estás cerca de aquí? Está en su pueblo. No sé, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, yo... Yo quisiera ayudar. Mi pollo, mi dulce. O sea, quiere vender dulces y... ¿Y quiere comer algo? Sí. ¿Tienen hambre? ¿Tienes hambre? Sí, ¿tienes hambre? Bueno, pues si la señora Florencia quiere buscar algo para vender, para sobrevivir. Ya compramos las cosas para la señora Florencia, sus dulcitos, demasiados dulces, ¿vale? Paletas, sí. Paletas de todo. Oye, pues vamos a entregárselas. Vamos por allá. Y a usted nos va a ir abriendo ahorita. Y aquí le traemos, señora, para que ahorita coma súper rico, su pollito. Muchas gracias. De pollo, de dulce. Con Carlos, Carlos, una sonrisita para la cámara. Una sonrisita, Carlos. Esto fue el momento de felicidad y ven como con pequeñas cositas hacemos feliz a la demás gente. Y tú en tu casa, ¿cuándo empiezas a felicidad? Continuamos con la institución Renace ABP. Si tú puedes, si tú gustas comunicarte con ellos para cualquier consulta, para cualquier duda de los teléfonos, si están apareciendo en pantalla, es el 10 52 89 30 y 33. Muchas gracias por continuar con nosotros. A toda la gente que nos está escuchando desde la comunidad de su casa o que va manejando con mucha precaución. En las oficinas, en los trabajos, gracias. Y yo necesito decirle al licenciado Manuel Sánchez Bocanegra, director general de Renace, y al licenciado Ernesto Canales Santos, que es el presidente del consejo y que hoy nos acompañan, ¿cómo le podríamos hacer para encontrarnos que yo pueda ir a un Oxxo a donar, que yo pueda ir a un Super 7 a donar, que en una farmacia el ahorro? ¿Por qué no hacemos el intento de hacer unos convenios con estas empresas para que yo pueda ir a donar ahí mi peso? Porque me está dando flojera tener que ir a Banorte y decir la cuenta 067 579 74 85, que no me voy a prender, quiero donarle. Y no vas a ir a Banorte a donar dos pesos tampoco. Y no voy a ir a donar dos pesos, que miren, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, dos pesos, sí quiero decirles, ¿cómo le hago para sumarme? Y yo poder ser un padrino permanente, Ruperto González, ¿cómo le hago? ¿Se puede? Claro que se puede. Cualquier persona podemos hablar y decirle, yo quiero donar 100 pesos al año, 200 mensuales. Me encanta la idea de esta difusión que nos estás haciendo. Pero ya llevamos implementado el sistema muy sencillo, que das tu tarjeta de crédito y deses la cantidad que quieres donar. ¿Por teléfono? Sí, claro. Sí, por teléfono y te mandamos el recibo de manera electrónica. Perfecto, entonces me la pones fácil, porque ¿qué quiero? Y algo en automático te lo puede descontar. Cada mes te pueden descontar cierta cantidad. Los que tú quieras y tú puedes apodrinar un caso si quieres. Si tenemos una lista de casos, te puedes decir, yo quiero a Juanito. A tanto aportarle mensualmente tanto. A fulanito, ¿verdad? Tenemos programas para mujeres, programas para menores que están en conflicto con la ley, que están detenidos en el internamiento. O 50 pesos mensuales. Sí. Es rico. Pero eso que dijiste de los comedios también está muy bueno. Te voy a decir por qué, porque tengo esta campaña Salvando a Carlos. Carlos es un joven de 27 años que tiene fibrosis quística y hay que juntar 560 mil dólares. La operación es en Estados Unidos, hay que hacer un trasplante de pulmones. Y yo puedo ir al Oxxo y el Oxxo hizo una especie de producto, una cuenta, que tú le dices, hashtag Salvando a Carlos, y puedo donar desde un peso 50 centavos lo que yo quiera. Tenemos magníficas relaciones con Oxxo. Por favor. Trabajamos con ellos. Por favor. Una cosa como producto, como desproducto este de Salvando a Carlos, porque no todos tenemos tarjeta de crédito. Claro. Si los mexicanos somos buenos para estar en el buró, ¿usted cree que me van a dar tarjeta de crédito? Antes diga que tenemos para el camión, hombre. Pero siempre llego por un refresquito a los Oxxo. Llego por unas papas. Entonces el cambio, que me lo pongan a hashtag, renace. Sí. Fantástico. Son dos pesos, cinco pesos, pero cinco millones de piochas. Fantástico. Me van a decir, oye, ya inventamos más cosas, ya hicimos más mejoras. Gracias, sí. Y el respaldo económico que recibimos es nuestra legitimación con las autoridades de que tenemos una causa. Mire, señor, usted no necesita legitimación con las autoridades más de la que le da el pueblo. Las autoridades necesitarían legitimación al no ser corruptas. Entonces, ojalá que ni se atrevan a poner en duda el trabajo que usted hace porque se le tira encima. Ya vio el cambio que hicimos el 7 de junio. Sí, sí. Dejamos de ser pastor, borregos para ser pastores. Ya cambió. Entonces, ya saben, señores, por dónde vamos, por qué ramas andamos. Pero de eso no estábamos hablando. Estábamos hablando de que tú y yo pongamos el peso y no hagamos como que la Virgen nos habla. Porque nada más quiero que un instante pienses, que te digan, Ruperto, eres culpable de asesinato. ¿De qué? Tú lo mataste. Porque todos manejamos, porque todos podemos tropezarnos, porque podemos estar en el lugar equivocado. ¿Y si te siembran una droga? No, no, no. ¿Y te siembran armas? Sí, súmale que eres inocente, súmale que eres persona de escasos recursos, que tienes una familia que mantener. No quiero pensar, Alejandra, que me acusen de una cosa por hacerme daño, por quitarme en medio de un camino de alguien al que les torbe, porque fui el candidato, porque necesitaban un culpable. Y entonces mis amigos se volteen de espalda porque no quieren acercarse a alguien que tiene problemas con la ley. Y entonces no tengo dinero para pagar un abogado y estoy metido en un tambo donde no puedo salir a buscar yo mismo las pruebas, a ayudarme, a demostrar que no fui culpable. ¿Sabes qué? Yo sí le apuesto a Renace. Yo sí creo que ustedes pueden ser mis brazos o los de mi familiar si estamos en una situación de este tipo. Fíjate, quiero resaltar algo que es bien significativo. Nuestro trabajo, que se podía pensar que era de crítica a las autoridades, en la manera como lo han tomado los funcionarios, son estos que son muchos, es de gusto que la sociedad civil se fije en lo que están haciendo y nos presentan resultados buenos. Hay un círculo que se ha llevado a cabo de forma natural de que nuestra actividad provoca en ellos mejores comportamientos de una manera. Te pongo un ejemplo. Tenemos en Nuevo León la mejor defensoría pública del país. Después de trabajo con ellos, es la mejor, es la número uno a nivel nacional. El otro día me regañó alguien y me dio mucho gusto, porque yo dije que cuando no tenías dinero y te tenía que defender un abogado de oficio, qué tristeza. Y me dijeron, estás equivocado. Ya no. Ya no. Mira, podemos decir que en el nuevo sistema, los abogados de oficio, en general, están mejor preparados que los privados. Y díganle, defensor público, se enojan, defensor público, ya no es difícil, ya cambió la figura. Pero qué bonito que ustedes que tienen experiencia me den esta noticia, porque a ustedes les consta que ya son personas preparadas. Muy bien preparadas. En mis épocas, era fuerza, ibas y mal conocías al reo. Son los mejor preparados que los abogados privados. Los abogados privados tienen mucho que prepararse ahorita. Y yo tengo más que hacer hincapié. Necesito que la función de teatro del día 17 de julio, que ya es dos semanas, semana y pico, se llene. Vamos a tener en el Teatro de la Ciudad, al día 17 de junio a las... Ocho y media. Ocho y media de la noche, la obra El Diario de un Loco, presentada, actuada por Iván... Mario Iván. Mario Iván. Martínez. Martínez. Tiene un apellido como ruso o extranjero. Un gran actor mexicano, que mañana les voy a tener todo el dato, porque aquí el señor director me va a mandar... El póster. El póster, que ahora no trajo. A ver, o sea, explícame. ¿Y cuánto es la cuota de recuperación? Porque podemos mencionarlo así. Hay boletos desde 200 pesos, 300 y 500. No, hombre, ese nabañol y le voy a haber puesto... Mario Iván vale mucho más. Esa obra es una obra que tienes que ir a ver a México. El puro boleto de avión, ¿cuánto te iba a costar? Gracias por pensar en todos los que no podemos pagar tanto y que nos brinden esta cultura. Bien decía el licenciado Canales que es una obra que tendríamos que ver. Y si es la primera experiencia que vas a tener con el teatro, enfrentarte al teatro, qué buena oportunidad de estar con un actor de talla internacional. Un primerísimo actor, gran actor. Y una obra maravillosa. Y una obra maravillosa. ¿Es de...? Gogol. Dígame otra vez. Gogol. Gogol. Ruso. Ruso. De la misma escuela de Dostoyevsky, de toda esa gran literatura rusa. Ajá. Que la verdad es que fueron padres de todas estas filosofías que vinieron a cultivar al occidente. Que luego que se hicieron socialistas ya los prohibieron y lo que usted quiera. Pero más grandes los hicieron, ¿no? Así es. ¿Verdad? El caso es que está con nosotros, hoy renace, finalmente lo logramos tener a esta institución maravillosa. Finalmente nos invitaron. Van a estar nuevamente, de seguro. Pues yo creo que deberíamos de tener varios programas nosotros porque falta mucho por hablar. Hay cosas de esta nueva justicia. Dentro de los casos de la nueva justicia. Dentro de la misma, de esos temas que estamos tratando, quisiera resaltar lo que empezamos a referir del renace de San Luis Potosí, del renace de San Cristóbal. Que 20 años después del trabajo de Renace del Monterrey, estamos encontrando en estos lugares el mismo tipo de injusticias que veíamos nosotros aquí. Es decir, la labor de Renace ha hecho que en Nuevo León no existan ya este tipo de injusticias. De verdad, licenciado Canarias. Mira, una muchacha de 16 años en San Luis Potosí que todos los días tomaba un taxi de 50 pesos y lo tomó una noche, le cobraron 150, no tenía los 100 pesos. Se peleó ahí con el taxista porque le reclamó a ella, es decir, siempre me cobran esta. Nos la encontramos cuatro meses después en la cárcel por 100 pesos. Una señora que pagó con un billete de 100 dólares a las Islas Marías la mandaron. Una señora que compraba un cuaderno para su hijo dos años y medio en la cárcel. En San Cristóbal, simplemente con los actos preparativos de abrir la oficina, en la revisión de los expedientes, pudimos en el acto de inauguración presentar cinco liberados que eran inocentes. A ver, ¿por qué no me hacen el favor de volver muy pronto? Con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo con nuestro productor, por favor, para que vengan. Pero nos traemos casos de esos que me está platicando, por favor, licenciado Canales. Claro. Licenciado Sánchez. Para que la gente vea por qué sí, con hechos reales. Gente que por un billete de 100 dólares fue a las Islas Marías que se lo dieron y moque ya lo fabricara. Una mujer que... Que se iban al formalismo de que es billete falso. Vuelven, por favor. Sí. Para que la gente vea todo el bien que hacen y que nos sumemos. Gracias. Ha sido un honor, de verdad, no nomás en el programa, en mi vida, tenerlos a ustedes a un lado. Que Dios los bendiga muchas veces, licenciado Ernesto Canales Santos, gracias. No, muchas gracias, al contrario. Licenciado Martín Sánchez, Bocanegra, gracias. Gracias, Ruperto. A mi compañera Alejandra. Gracias, Alejandra. Que Dios te bendiga. Y a usted, lo espero que nos veamos mañana, jueves. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.